Profe, estoy muy enojado con usted Puedo soportar que me deje sordo O que cada día que está en stream me conquiste Con su hermosura, pero por favor no use El Twitter en blanco que esa wea me quema Los ojos Bueno, si queréis le subo el brillo a la pantalla No hay problema, digo, no, mira Fuera de hueveo, lo que pasa es que A ver Me tira luz ¿Cachai? Esto lo expliqué la otra vez Me tira luz a la cara Entonces, por eso Por eso lo tengo así Pero ya, mira, para no iris tu sensibilidad Para no iris tu sensibilidad Voy a proceder ahora A dejarlo en esta wea de blanco y negro Esta es la mierda, eh ¿Dónde se pone en blanco y negro? ¿Dónde se pone en blanco y negro? ¿Dónde está el negro acá? No lo encuentro No lo encuentro No, si el Twitter se queda así Se queda así, maldición Se queda así Hay muchos colores Uy, qué lindo, mira Hay muchos colores No, no sabía Es muy personalizable Twitter Mira No made Y se le puede colocar el color del botón Así que está bonito No maquis Nunca voy a olvidar eso Muy personalizada Literalmente Ocho opciones ¿Le pueden calentar? ¿Se parece a Twitch? Twitch La mejor plataforma Twitch La mejor plataforma ¿Dónde trabajo yo? Trabajo como una persona honesta Honesta Responsable ¿ist lod Traducido Trabajo 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 Trabajo